Bueno, estamos acá con Fer Pazano. Ya lo conozco hace un montón de años. El grupo mío, Snowwing, nació por las leñas con el creador que es Diego del Pozo, que después me incorporé yo para hacer todos los reportes que hacemos. Los dos somos muy fanáticos de esto. Bueno, Fer, contanos un poquito de todo, cómo está la montaña. Miren, esto es tremendo, estamos en pleno septiembre y estamos completamente llenos de nieve. Bueno, Fer, fue un comienzo histórico, literalmente histórico. Yo llevo más de 30 años acá en el valle y pocas veces he visto un comienzo como este. Si no, nunca en realidad. Empezamos con 4 metros de nieve en la base y 8 metros en la cumbre. Fue un trabajo realmente importantísimo simplemente despejar el circuito interno. Fue muy, muy complicado. Es más, es la primera vez que tenemos que hacer una, postergar un pre-inicio que teníamos pensado por la cantidad de nieve, por exceso de nieve, por lo que teníamos antes al revés. Y sin embargo fue espectacular la cantidad de nieve que tuvimos y eso definitivamente como mosca salami, la gente cuando vio la foto dijo quiero estar ahí y estuvieron. Y todavía están. Y van a seguir estando. Tuvimos una temporada espectacular, muy, muy linda. Vos has tenido el gusto, como charlábamos hace un rato, de hacer una bajada fuera de pista impresionante, realmente muy, muy buenas. Las leñas tienen esta gran ventaja de la altura, donde la transformación de la nieve es muchísimo más lenta y esa nieve en polvo dura, dura ratos largos. Y bueno, estos fuera de pista que son tremendos hicieron que realmente tuviésemos una temporada que es muy, muy, muy importante para nosotros. Y te agrego un detalle muy chiquitito, sorprendente, sorprendente la cantidad de gente que vino y no esquía. El no esquiador aumentó, te diría que un 300% en los últimos dos años. ¿Y qué practicas? ¿Vienen, miran, hacen culipatingos? No, justamente, en realidad siempre es muy peligroso mezclar al no esquiador con el esquiador por las colisiones y demás. No todo el mundo tiene la misma capacidad técnica como para esquivar a los peatones. Entonces, por eso es que nosotros tenemos un parque aventura que está pegado prácticamente a las pistas que hay del otro lado, donde la gente tiene servicios para alquilar ropa, servicios sanitarios, gastronomía y demás. Y en ese lugar está tranquilo y disfruta. Pero nos sorprendió, muy gratamente, obviamente, el aumento exponencial que hemos tenido con el no esquiador. Y el esquiador, bueno, era el invierno que tuvo. Sí, no, no. Nosotros tuvimos los pindes, los mini wicks, tremendos de nieve. Mis mejores fotos son acá, con la nieve pegándome en la cara, que es lo que uno busca en la manta de fuera de pista, es eso, es ir bajando y que la nieve te acaricie. Eso es lo que busco siempre y acá la verdad que me enamoré fuerte de este lugar, por lo fuera de pista, porque es subir un par de medios, es arrancar con senidor, subir Neptuno, Marte, que es una de las obras que vos me dirás. Deben haber 10 medios de elevación en el mundo con esa inclinación, con esa pendiente. Bueno, de hecho, en este momento, con esa inclinación no existe más, ni se fabrica más. Entonces, Marte es una obra de arte desafiante, si se quiere, de la montaña. Pero bueno, tenemos ese Marte. A muchos le da vértigo, a mí me parece fascinante. A muchos le da vértigo y a muchos nos da una emoción tremenda, porque sabemos que Marte es la puerta de entrada a un verdadero paraíso de posibilidades de esquí fuera de pista, donde podés hacer desde algo muy tranquilo hasta algo muy, muy extremo. Y bueno, por eso también la gran pasión del que viene del hemisferio norte, que viene precisamente para estas épocas, mediados de agosto, fines de agosto, aparecen todos por acá, porque bueno, aparece todo eso también como nunca. Y bueno, la gente viene y lo disfruta, sin duda. Sí, sin duda, sí, sin duda. Bueno, acá voy a nombrar un par que hice yo. Yo los voy tachando. Hay un libro que tiene más de 200 fuera de pista. Exacto, 207. 207 fuera de pista. Entonces yo digo, torresillas tachado, Marte tachado, variante Eduardo tachado. A Eduardo nunca me la animé por el nombre. Cartel tachado, paraíso mercurio, variante mercurio, sombrero, senidor. Y después digo, es tremendo. Bueno, Juno, que ahí había una silla, ¿verdad? Y después la... Exacto. Bueno, quedó como un fuera. Juno va justamente hacia el collar. Claro, bueno. O sea, está en la subida del collar. Y el collar también lo hice, no sé si no se aprecia. Sí, un poquito. Ahí se ve un poquitito, exacto. Ahí si podés enfocar. Ahí arriba se ve un poquito del collar que tiene como un... Sí, son esas suertes de perlitas de piedra en el medio de la nieve que, si se quiere, simulan un poco un collar y es por esas líneas por donde se va. Lindísimo el collar. Sí, nuevas, hermosas. Aparte, es muy ancha. Cuando tiene mucha nieve es una locura. Tal cual. Y bueno, y me quedó pendiente, una que le tengo muchas ganas de hace años, es el soldado, que es meterle mucha caminata. Y hay una que nunca me acuerdo de la oficina, que salís a... Hay un montón, Frankie, Manhattan, Las Vegas, es interminable. Es interminable. Como bien lo puso Thomas en su libro, son 207, fuera de la pista, no son pocos. Y te estás olvidando de Vallehermoso. Yres, que era Vallehermoso. Tengo un amigo. Yres, que era Vallehermoso. Tengo un amigo que venimos hace años. Sí, no, no, tremendo, tremendo, tremendo. Yo tuve la suerte de ser uno de los primeros que fue para aquel lado cuando se empezaban los orígenes del Extreme Expedition. Y francamente, te lo confieso, no me da vergüenza, se te caen las lágrimas. Porque es estar en esa sábana impecable donde vos vas abriendo, donde vas abriendo huellas una, dos, tres, cuatro, cinco veces y es realmente espectacular. Y aparte lo lindo es darte vuelta y decir, eso es mi huella. Esa es la mía. Esa es la mía, claro. No hay otro, no hay gente. Y aparte no hay otra. Lo conocí en el verano. Pero bueno, ya le meteré a un invierno para ver de qué se trata. Exactamente. Así que bueno, ver, un gustazo estar acá, feliz de estar acá un año más. Así que muchas gracias por la nota. No, un verdadero placer. Ahora, no sé, vamos a invitar a, no sé si está por ahí Gonzalo Villado que nos hable un poquito. Vamos a decirle que venga para que nos cuente un poquitito de otros temas que no tienen que ver exclusivamente con la parte Nivea, pero definitivamente para todos aquellos seguidores, sepan que el Valle de las Leñas este año, los esperamos. Habíamos hablado, estábamos con un amigazo acá, Gonzalo Villado, habíamos hablado de Vallehermoso también, que todavía no lo conozco, pero yo sé que muy pronto lo voy a conocer. Lamentablemente no se pudo por las condiciones y bueno, justo estaba el Freeride World Tour, así que estaba todo abocado a poder realizar la competencia. Corrieron los Junior, una que tenemos que suspender por las condiciones y ayer corrieron los adultos, que salió buenísimo, así que lamentablemente te la sigo debiendo. Un año más. Te prometo. Un año más. Está grabado, está grabado. El pez por la boca muere. Te prometo que ni bien se abra pista, vaya hermoso, esperando que seamos una buena temporada como esta, vas a estar invitado. Es que habrá escuchado a Fer diciéndome que se te caen las lágrimas, digo, ya está, listo, tengo que conocerlo. Escúchame Gonzalo, ¿qué nos queda en lo que va de temporada de septiembre? Estamos hoy a 8 de septiembre, el Valle cuando piensa cerrar, estamos muy bien de nieve. ¿Qué más nos queda? ¿Cuánto tiempo más nos queda? ¿Qué progresión? ¿Qué costos? Estamos planificando hasta el 30 de septiembre, estamos yendo día a día, porque tenemos mucha nieve, pero bueno, sabemos que el sol de Cuyo es bastante fuerte, pero estamos seguros que llegamos bien y después veremos. La fecha hoy es 30 de septiembre, estamos hoy al 100% de ocupación, como todo agosto, y hasta el 21 de día estamos completos, la verdad que es una sorpresa, creo que gracias a las nieves y a las promociones que hemos lanzado. La verdad que es el primer año que tenemos muy agresivos, 20, 30, 40% de descuento en las últimas semanas, 30% en pases para todo el mundo a partir del 21, como para darles un empujón más a los departamentos y a los visitantes que vienen por el lío, vienen de Malargo, San Rafael y Mendoza, así que muy contentos y bueno, ya ves cómo está el Valle. Sí, está repleto de gente, no hay esperas en los medios y va, estamos todos repartidos, porque cuando el Valle tiene el sector lado A, lado B, como le digo yo, como si fuese un set, sector 1, 2 y 3, claro, cuando está todo abierto, está toda la gente repartida por todos lados, entonces, estando Marta abierto, estando Caris, estando Minerva, Vulcano, no se hace cola y eso es un golazo, ahora vamos a mostrar, después en el videíto, un poquito cómo están las condiciones de nieve por todas las pistas, vamos a esquiar un ratito, no te veo a vos con ganas de acompañarme a esquiar, en un rato me equipo y vamos, lo que también podés ver es como fabricación de nieve, tenemos acá lo que decimos ballena y allá también y acá se fabrica nieve cuando dan las condiciones y después eso se reparte para asentar más lo que hay, entonces hoy creo que es unos 40 en base pisado y dos 80 pisado en el cumbre, o sea, 2,80 arriba, estamos muy bien de nieve, lo que se ve en marrón es las clásicas piedras que se vuelan por el viento y demás, estamos a 8 de septiembre, la verdad que hacía años que no teníamos esta temporada, muy feliz de verlo así al Valle que es mi lugar en el mundo, no me voy a cansar nunca a decirlo, y el Aries, encima del hotel que más me gusta, no sé, pongo Luis Miguel ahí, escuchamos Aries, qué te iba a decir, bueno, a ver, qué más podemos hablar, ya hablamos de que todavía están esas promociones vigentes, están las promociones, y hay todavía lugar, el fin de que viene, están a pleno o todavía queda, del 21 en adelante todavía tenemos lugar, o sea, hasta el 21 de septiembre está todo, quedan unos huequitos, pero del 21 todavía nos queda lugar para que la gente venga, más o menos los descuentos, cuánto era, a partir del 21 es el 40% descuento en alojamiento y medio de elevación, para los paquetes que tengan alojamiento nuestro y para los otros, 30% descuento en los pasos, es bastante atractivo y hacía mucho que no se siga, eso es lo importante, estamos pensando que la gente venga, disfrute el sol, la verdad que bueno, hoy está un poquito nublado, pero hemos venido con un tiempo espectacular y viene, ahora hay una pequeña nevadita y después sigue el tiempo lindo, encima va a nevar unos 14, se escuché decirle a Fer, bueno, vengan, no se la pierdan porque es el año de las lenguas. Totalmente, gracias por visitarnos. Por favor.